hola cómo están bienvenidos a de todo un poco en el roble miren en esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos sandwich de molida de res con queso y para esto vamos a necesitar molida de res pan integral o tenemos este otro pan miren el que ustedes gusten nomás que les sirva para sus sandwichitos yo voy a usar este integral y tengo este otro que voy a usar vamos a necesitar mantequilla queso cheddar o si ustedes tienen otro queso que les guste otro queso que funda ponen el queso que ustedes les guste también y bueno miren yo aquí cociné puse una libra de res pero aquí nada más tengo media porque puse una libra pero no no la iban a necesitar toda así es que nada más deje media libra y la otra la guardé para otra cosa que cocinemos entonces únicamente pusimos la molida al sartén y le pusimos un cuarto de taza de cebolla y nada más y ya que agarro este colorcito cafecito que le ven aquí ya estuvo lista entonces ya la sacamos y listo y es todo entonces miren vamos a yo aquí ya le estaba poniendo a estos panes le vamos a poner mantequilla a estos ya les ya les puse llamar me adelante ya les puse mantequilla le vamos a poner así miren bueno aquí tenemos nuestros panes con mantequilla vamos a juntarlos así el comal lo pusimos a calentar no está muy caliente para que no nos vaya a chamuscar los panes bueno lo que vamos a hacer es cortar el queso no tan no tan delgadito que las rebanaditas nos salgan un poquito gruesas bueno ahí tenemos que estar estas rebanadas y vamos a poner vamos a llevar el comal vamos a poner los panes bueno miren ya el queso está bien fundido vamos a ver como ustedes ven está bien fundido y el queso es lo que queríamos que gratine que quede bien más lo vamos a abrir con cuidado porque se pone muy muy caliente pero bueno esto era lo que queríamos que se ponga el queso así ahora lo que vamos a hacer es a poner la molida con mucho cuidado para que no se nos vaya a salir para afuera es algo estos sándwiches están bien sencillitos pero bien ricos y bien fácil de cocinar y estos ustedes los van a acompañar con lo que ustedes gusten yo los acompaño con ensalada me gusta acompañarlos con una ensalada y fácil fácil no se tardan mucho tiempo nada nada es algo bien rápido con media libra tienen para hacer cuatro sándwiches más o menos de este tamaño y estos están grandes no están muy chiquitos porque ven los panes son grandes bueno entonces ahí les vamos a dar vuelta porque ya se calentó mucho nuestro pan miren el colorcito que tiene dorado debajo y con cuidado para que no se nos tire la molida que le acabamos de poner ahora vamos a poner el relleno a este otro panecito miren este queda muy doradito se queda bien sabroso también vamos a extenderle el queso porque se fue las dos partes pero este no es ningún problema entre más queso mucho mejor vamos a ponerle nada más se lo ponemos con cuidado porque salta y se nos va para afuera del comercio que no cae abajo pero cae en el comercio bueno ahí tenemos aquí nos queda para otro sándwich más ahí está bueno miren aquí tenemos ya nuestro sándwich que ricos quedaron bien doraditos vamos a cortar aquí para para ver cómo cómo nos quedaron bien miren qué rico se ve el queso la carne bien fundido y la cebolla la carne si le ponen cebolla les agarra un sabor riquísimo miren aquí quedó nuestro otro sándwich que se ve delicioso aquí está ya aquí vamos a servir y vamos a cortar este otro para ver cómo nos quedó este otro miren está muy caliente pero este pan sabe delicioso también a mí me gusta mucho comprar este pan también porque sabe riquísimo miren queda ahí fundido igual igual que este y bueno aquí ya tenemos listo entonces aquí tenemos un aderezo miren vamos a acompañar nuestra sanguichita sanguichitos con este aderezo este aderezo es hecho aquí en casa y sabe riquísimo yo creo que en otra ocasión les comenté este esta receta me la dio su mamá de mi esposo y mi esposo es el que me ayuda a cocinarla pero sabe muy rico y bueno pues ahora vamos a vamos a probar vamos a probar miren para que vean qué rico sabe sabe delicioso mmm ahora vamos a probar este miren este sabe delicioso también mmm queda bien crunches delicioso bueno pues ahí miren ahí tiene ya este está riquísimo también ya lo vamos a sacar porque este también ya está ya tenemos listo y bueno pues miren ahí si les gustó esa receta ahí tiene esa receta de de sandwich de molida de res con queso fundido algo bien fácil y bien muy económico y muy rico y bueno pues como siempre bienvenidos a de todo un poco en el roble y y y y y Gracias.